acercan, digamos, hacia la sociedad determinados servicios. Tomás, buenas tardes, Luis Camaño, conjuntamente con el Chino, acá como operadores en Punto Rojo, te agradecemos, y quisiera que nos cuentes un poquito qué es esto de los 100 barrios. Hola, Luis, Chino, ¿cómo andan? Primero que nada, gracias por la invitación a hablar y para poder contar un poco lo que hacemos. Y como bien decías, una parte de nosotros venimos de la Universidad Pública, pero también hay compañeros que vienen de otras experiencias, como las Murgas, las Cooperativas del Sur de Buenos Aires, y la verdad que nos decidimos ya por los lugares que veníamos laburando, nos tocó juntarnos y decidimos armar algo para la ciudad que es 100 barrios. lanzamos el 13 de marzo la agrupación y venimos laburando desde ahí hasta hoy en casi todos los barrios de la ciudad. Básicamente se inspira a una forma, por así decirlo, el nombre de los 100 barrios porteños, ¿no? en contraposición a esta ficticia descentralización llamada Comuna, ¿no? Sí, un poco viene por eso, porque como nosotros lo pensamos, que cada uno se siente perteneciente a su barrio, más allá de la comuna, más allá de la ciudad, uno siempre ama a su barrio, ¿no? Y tiene lo mejor para su barrio, que es lo más inmediato que tenemos. Y básicamente, ¿ustedes qué hacen en los barrios, o por lo menos en las experiencias que están dando y que se están caminando en algunos barrios de la ciudad? Sí, nosotros estamos militando primero, que estamos en todos los barrios con nuestras mesas, y estamos charlando con los vecinos, y buscando que se sumen hacia barrios, y escuchar las problemáticas bien de primera mano, y también armar algo así bien vecinalista, por así decirlo, de que en donde los vecinos puedan tener su voz, ahí fácilmente puedan expresarse. Y después nosotros todos los sábados vamos a los barrios generalmente del sur, donde hay más necesidad en la ciudad, y acercamos atención odontológica, controles de salud, como tomamos la presión, medimos la glucemia, consejería nutricional, porque bueno, como muchos de nosotros venimos de la UBA, sobre todo de la Facultad de Medicina, donde empezamos a militar en la política universitaria, entonces muchos somos médicos, nutricionistas, psicólogos, etc. Es un tema muy interesante lo que están proponiendo ustedes, independientemente de que hablemos esta cuestión, de que por un lado hay una necesidad en la ciudad, que es una escucha hacia el vecino, porque más allá, está bien, podemos hablar a nivel partidocrático de la cuestión, yo estoy dentro de generando una corriente, pero bueno, viene al tema que en la ciudad hay una deuda pendiente, y creo que hay una no escucha al vecino, y creo que hay un estado, entre comillas, disfrazado, que se dice presente, pero en realidad en las necesidades concretas, en los barrios a veces no aparecen o la tapan. Y ustedes, entre esa escucha que tratan de hacer, tratan de brindar determinados servicios, que hoy en día es fundamental, una vez que está quebrado el sistema sanitario, y una vez que con la pandemia nos ha interpelado un poquito más, y ustedes tomaron una aposta que la verdad es bastante digno y bastante desafiante, ¿no? Sí, eso nosotros lo conocemos de primera mano, porque vamos a todos los barrios, y además estamos vinculados al sistema de salud de alguna forma, y conocemos de primera mano lo que fue vivir esta pandemia, colapsó el sistema sanitario, y en los barrios del sur, sobre todo, que ya el acceso era complicado, terminó siendo más complicado, y nada, tratamos de acercar un poco, de solucionar dentro de nuestras posibilidades, la inmediatez de las necesidades de ciertos barrios, y como bien decís, esto va mucho más allá de cualquier partido, porque nosotros, si bien muchos venimos de experiencias distintas, ya sea del peronismo, radicalismo, hoy en día somos independientes, y estamos haciendo esto para el futuro, para generar una identidad propia, donde podamos confluir distintos actores que quieran realmente cambiar las cosas, pero de raíz, digamos, generando consensos amplios y duraderos. Vos ahí, en la experiencia que ustedes están teniendo, vos, a nivel pandémico que pasaron, ¿cuál fue la más problemática o más necesidad de los vecinos de la ciudad que tuvieron que atravesar? ¿Tema de alimentación, tema de la presencia del pediatra, o tema de la presencia de una atención primaria, por así decirlo? Yo, en mi experiencia, fue al principio de la pandemia, vimos que había mucha necesidad de alimentos directamente. la gente no podía salir a trabajar, no tenía plata, no podía pagar la habitación, no podía comprar comida, y ya, bueno, comer es lo primero, ¿no? Y después, todos los servicios sanitarios estaban mayormente colapsados y no podían brindar atención primaria a la salud, como vos decías, que es también muy básico. ¿Vos creés que, en realidad, el ejercicio del gobierno de la ciudad ha tenido una, por así decirlo, una contemplación ante esta situación, entre comillas, distinta, pandémica, o como si fuese, ha estado a la altura de la circunstancia, o ustedes os visualizan de que hay distintas cuestiones que sería mejor, digamos, encarar otras cosas, no lo que están haciendo, ¿no? Y nosotros, principalmente, les gusta ser propositivos, no tan, digamos, o sea, construir desde lo propositivo, y creo que ciertas cosas se manejaron muy bien durante la pandemia y otras no, pero que también están relacionadas a deudas con la sociedad previas a la pandemia. Ellos son, digamos, también hay que hacerse cargo, ellos también impulsaron en su momento la idea de una descentralización del servicio sanitario, y esto no es con, vamos a criticarlo, no, pero también hay que poner sobre la mesa todo un esquema de política sanitaria que ellos querían, previo a pandemia, desaparecer el Moyano, desaparecer la salud mental, y hay unas otras cuestiones que también, que obviamente rápido de reflejo con la pandemia es como que, bueno, había que recomponer y se dan cuenta de que la atención primaria no tiene que ser negocio, por decirlo sutilmente, ¿no? Sí, sí, sin duda, eso coincido con vos y es por eso también que armamos 100 barrios porque creemos que la salud es algo innegociable, que todo el arco político tiene que ir a un consenso grande en donde se logre que todos tengan acceso a la salud y sobre todo a la atención primaria que es básico, digamos. Yo, por ejemplo, ahí uno camina en sur, más allá de que uno siempre estuvo ligado a estas cuestiones, y yo escuchaba muchas veces, más allá de que, no hablemos de lo inmediato de lo pandémico y todo, pero hablaba de temas de que tanto la nutrición, por así decirlo, tanto el sarampión, tanto el dengue, son situaciones que empezaban a aparecer en la ciudad y que si bien ahora pasamos a otro esquema, tenemos que hablar de otra situación, pero creo que hay una situación ahí que propicia también prestarle un poquito de atención. ¿Vos coincidís que esto antes de la pandemia, por ejemplo, en el tema de había sarampión en el sur de la ciudad, había dengue en el sur de la ciudad, y bueno, ni hablemos de la falta de nutrición, porque había muy desnutrido más que nada a los niños, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay muchos déficits tanto en lo sanitario como en la educación, y por eso para nosotros en Cien Barrios, esas dos, también por la experiencia de la que venimos, que es, bueno, de la UBA, la educación, y facultad de medicina, que también formamos algunos ahí, son cosas innegociables y que en las que hay mucho déficit por parte de este gobierno, pero creo que hay que trabajar en conjunto para lograr un acuerdo que llegue a mejorar eso y que sean pilares que no se negocien. Sí, yo coincido con vos, yo creo que tanto la salud como la educación que fueron muy castigadas, digamos, con la posición de, respetable, ¿no? No quiero criticar ni quiero generar un debate politizado, eso lo veremos en otros momentos, pero digo, acá hay una profunda, digamos, por así decirlo, necesidad de que estos dos pilares por lo menos sean inclusivos, no que este falte la vacante porque no pueden tener internet y anotar a mi pibe o no es que voy a una salita y no tenemos ni un ibuprofeno por así decirlo y bueno, y no damos la contención necesaria en el tiempo necesario y bueno, y hay situaciones que hay que empezar a por lo menos sincerarnos entre todo y rearmar estos dos pilares que vos decís, ¿no? Sí, sí, sin duda, eso es nuestro pero nuestra idea de crear 100 barrios fue poder confluir con distintos actores de distintas experiencias que crean que hay cosas que son innegociables y que trabajemos todos juntos para mejorarlo, o sea, y que sean acuerdos a largo plazo, digamos, con todo el arco político porque si no, no, si no es imposible eso. Exacto, convengamos ahí y yo ya nos saltamos y nos vamos a meter un poquito ahí cómo hacen ustedes la actividad, convengamos que ustedes ahora el 13 van a hacer ahí en nuestra base en el Centro Cultural en el Amigo de Ladi ahí en Santa Fe, en la Plaza Abuelo, una presencia de los 100 barrios ahí, y cómo es el, ustedes, ¿qué son los requisitos mínimos para que ustedes estén presentes, o por lo menos los servicios estén presentes en los barrios? ¿Qué se necesita? Comentanos un poquito cómo se arma una actividad ahí. No hay, o sea, que haya gente que lo necesite, básicamente. Vamos a donde, por ejemplo, o sea, una cantidad mínima de personas para no movilizar a todas nuestras personas al pedo, digamos. O sea, que si va un psicólogo que milita en 100 barrios a adaptar atención psicológica, vaya y haya alguien para atender. ¿Tienen algún costo arancelario? Digamos, porque también es una cuestión también de sostenimiento de los movimientos, a veces, ¿no? Porque convengamos que esto... nosotros no cobramos nada y la gente que va, va por militancia, va por convicción. Perfecto. Porque quiere mejorar la vida en la inmediateza de los vecinos. Buenísimo. Eso hay que dejarlo claro. Y si usted, si hay algunos compañeros, por así decirlo, de algún barrio, como bien decís vos, bueno, no me quiero politizar la entrevista, trato de abstraerme un poquito, porque esta fachada de común a veces es hacer algo como el gato pardismo, hacemos algo para que no aparezca nada. Pero bueno, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo los ubica? ¿Tengo que tener una organización o soy un referente de mi barrio, de un grupo de vecinos? ¿Podemos llamarlo? ¿A dónde tenemos que llamarlo? ¿Cómo generamos su presencia? Pueden contactarnos por las redes, somos 100 barrios, es el de Instagram, ahí nos contactan, las manejo yo también, así que te voy a contestar yo, si me escribís. Pero, o sea, hacemos todo a pulmón básicamente, así que... básicamente por ahí nos pueden contactar y en general también nos contactamos mismo en los barrios porque cuando vamos a alguna organización o ponerle... Bueno, con Jimena, tu compañera, nos conocimos en una actividad que se acercó y nos preguntó cómo podía hacer para que vayamos ahí al centro de ustedes y la mayoría de las relaciones surgen así en la calle y en la militancia. Qué bueno. Y yo apuesto, digamos, a este tipo de iniciativa y decirte de que por lo menos el espacio de la radio está para cuando ustedes quieran, cuando quieren desarrollar alguna difusión de alguna actividad o de alguna campaña porque a veces piola arrancar el año con alguna campaña sería interesante también que se llegue al ejercicio digamos de la adultez necesaria para ir sosteniendo esto que son los pilares primordiales que hablábamos al principio que es la salud de atención primaria y la educación. Y bueno, decirle que está abierta para ustedes esta situación y ojalá que podamos empezar a caminar una idea de, yo como bien digo, de levantar la voz en cosas de que a veces la invisibilidad nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo visible y creo que esto a veces ustedes se juntan en las plazas y sería piola que cualquier vecino o cualquier ONG o cualquier centro cultural también se acerquen a ustedes para masificar esto porque creo que es muy digno eso. Sí, es lo que estamos buscando pero bueno, como te digo hacemos a pulmón y laburamos ahí sobre todo en la calle pero sí estamos abiertos a charlar con todas las organizaciones de las ONG porque nuestra idea es laburar para mejorar todo esto que estamos sobre todo ahora que estamos en un contexto de crisis bastante profundo. Qué bueno y usted próximamente ¿cómo es el calendario? el sábado están en Palermo y después tienen otros barrios algunos más Sí, ahora mismo a ver por aquí tengo el calendario acá por ejemplo después de estar con ustedes vamos a estar en Soldati el sábado 20 vamos a estar en Soldati Muy bien y que ahí a los vecinos de Soldati es importante que independientemente si a lo mejor vos no estás enterado por la organización que organiza ellos acercate porque la verdad vale la pena vale la pena participar más allá digamos de la cuestión del servicio pero vale la pena de decir que hay un grupo de chicos de profesionales dispuestos a escucharte dispuestos a lo mejor Sí y a organizarnos también entre todos porque si nosotros creemos que la política es la única herramienta que tenemos para cambiar la realidad y el ejercicio de la política parte de la organización me parece Ojalá bueno te dejo como para que salga muy muy exitosa las campañas brindarte en lo que va de acá a fin de año y después el año que viene también el espacio porque sería piola por lo menos también se contagia acá y también podemos replicar en el interior a lo mejor bueno Luis te agradezco mucho la invitación el espacio hoy y para el futuro además y nada el sábado nos vamos a estar viendo y nada te mando un abrazo y nos vemos el sábado y te agradezco mucho el espacio porque es muy importante para nosotros Bárbaro gracias pasó por Punto Rojo acá los compañeros de 100 barrios y bueno la verdad vale la pena yo sinceramente cuando a mí me lo plantearon en el centro cultural me dijeron unas compañeras que mirá estuvimos contactando y qué bueno